¡Vamos a hacer galones! ¡Vamos a hacer galones! ¡Vamos a hacer galones! ¡Bajá oveja! ¡Ahí está! ¡Bajá! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Al suelo! ¡Pegá alta! ¡Bajá! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Come! ¡Mirá la pelota! ¡Gol! ¡Bajá! ¡Choco! ¡Choco! ¡Bajá! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A 10! ¡A 10! ¡Date vuelta, Cervantes! ¡A 100! ¡Blanco! ¡Vamos! ¡Fuego, Cervantes! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos! ¡Fegura esta Luca eh! ¡Feliz! ¡Fuelo! ¡Feliz! ¡Fuelo! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No salimos de libreto, Javi! ¡No salgamos de esa! ¡Suscríbete al canal!